... Barcelona Sporting Club con Lanús, aquí está el público presente apoyando al equipo de Barcelona que puede tener tal vez su último chance, quién sabe si hoy sea ese partido que tantos esperan todos amarillos, la hinchada siempre presente allá afuera también así que listo para ver a Barcelona con Lanús de Argentina al desquite porque ya hubieron problemas allá en Argentina con el juego que hubo así que vamos a Barcelona por Ecuador Gracias a Cienkai Sport, vamos a apoyar a Barcelona hoy día contra Lanús señores Hoy día le entregó la punta la entrada ¡GOOOO! ¡Gol! 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 De inmediato le digo que Montenegra el campo de fuego con el número 5 e ingresa ángel 27. Bueno, intentar dar un poquito más de juego y ese volante... ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ahhh! ¡Dos! ¡Dos! ¡Claro! ¡A la revagada! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! y y y y y y y El brazo, el brazo, el brazo retenido, no puede controlar nadie, el brazo, intenta regresar. Utiliza el cuerpo de los adversarios. Primero, no alcanza a piel en las torres, después controla la pelota de juguetes. ¡Manuel, Manuel, Manuel! ¡Vale! 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 ¡Vale, eso pasa! ¡Vale, quiero que sea! ¡Vale, empieza! ¡Vale! ¡Vale! La última pelota del partido Dios de él colabora el ámbito ¡Ah, sí, bro! ¡No la bajó la bandera de la silla! ¡Ay, madre! ¡Son una verga! ¡Joder! ¡Sinco de putas! ¡Le pagan! ¡No hacen nada bien! La situación de Barcelona empató en su casa y fue definitamente superior a la Núñez esto es el fútbol, así pasa la Núñez viene de su negocio se llevó el empate muy difícil la región de Barcelona vamos a ver qué pasa en la siguiente fecha la gente igual está perdida ¡Ahí todo, ahí todo bien!